¡Ay, ay, ay! Bienvenidos a la receta de los milgares. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer, Pablo? ¿Qué tenemos preparado? ¡Tacos! ¡Vamos a hacer una quebradora! ¡Le voy a jalar de los cabellos! ¡Ahora venimos! Vamos a hacer el gilipollas. Bueno, a mitad la receta. Vamos a hacer tacos. Para los que nos vean que sean de México, que no se ofendan. Quedan por echar unas risas con ellos también. ¿Qué hay que reírse? Pues sí. Hombre, realmente yo creo que se van a enfadar más con la propia receta que con la presentación del principio. Sí, al principio se pueden adaptar a reír. Sí, porque van a decir, pero ¿qué está haciendo? Pero ¿qué está haciendo? Pues, a ver, el Pablo me dijo que tenían tóxico de tacos. ¡Que no los he probado y tengo curiosidad! Y dice, pues hombre, pues vas a empezar de puta madre porque te los va a hacer tu hermano, que... ¡Y de allá mejor ya! ¡No tiene ni puta idea! Entonces, pues vamos a hacer tres tacos diferentes. Ahora vamos preparando. Ya hemos sacado los ingredientes que hemos estado preparando. Tenemos cebollita, que la hemos dejado en agua para que pique un poquito menos. Cebollita también, que la hemos hecho, la hemos pochado un poquito a la sartén. Eso ya sabes cómo se hace, ¿no? Tenemos arroz, arroz blanco. Cocido simplemente. Sí, señor. Tenemos carne picada de ternera. A ver, ¿qué horita? De ternera de cerdo. Tenemos pollo y salchichas. Y tenemos para hacer guacamole un aguacate y un tomatito. Guaca, guaca. Voy a hacer guacamole rápido y ahora empezamos con las sartenes. Tenemos nuestro guacamole. Ya sabéis, si queréis hacerlo, tenéis una receta. De cómo hacer guacamole. Así que, a buscar. Ya veis, lo hemos hecho con trocito gordo, porque a mí para los tacos me gusta que esté un poquito más gordito. Y este guacamole lo vamos a utilizar. Vamos a cortar unas tiras de pechuga. Las vamos a hacer en la sartén, pim pam pum. Estamos haciendo las pechuguitas. Y ahora, en la sartén que teníamos la cebolla semipochada, voy a echar la carne picada para hacer el otro relleno. La voy a echar toda. La voy a echar toda porque aunque no se aproveche para los tacos, para todos los tacos, así ya la tengo esta. La carne picada, ya sabéis. Vamos a ir haciéndola poco a poco, con la paleta, separando, hasta que ya se separe por sí sola. ¿Y qué carne se está? La carne picada, normalmente, es mezcla de ternera y de cerdo. Yo la he pedido en mi carnicería, carnicería de las masadas, carnicería de confianza. Y picadita de carne y cerdo. Vamos a echarle un poquito de sal. Bueno, un poquito. Un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. Y un poquito de pimienta. ¿Qué, Pablo? Ya la has echado como una mole, pero eso no vale. Ahí sale. Vale. Entonces esto vamos dejando que se haga su amor. Lo tenemos puesto ya al 8, más o menos. Vamos dando vueltas. Y ahora terminamos con las pechugas. Ya tenemos las pechuguitas. ¿Sabes? Me gusta que esté doradita. Tostadita. Esta va a salir buenísima. ¡Hombre! Para el perro, está para el perro. Sí, sí, para el perro. Bueno, la echamos aquí. Y continuamos con nuestro siguiente relleno, que va a ser salchichas. Las salchichas, no hace falta salpimentarlas, porque en la carnicería ya les he echado. Ya les he echado. Así que vamos a hacer las salchichas a trozos. Mientras tanto, seguimos aprovechando y damos una vuelta a la carne picada. Pablo compró unas especias que ponían sobre él. Especial mexicana. De estas de pechugas para el horno, que tienes que echarle eso. No había otra cosa. Lo sentimos. Así que... Que no nos corran a gorrazos los mexicanos. Una cucharadita. Y otra. He de decir que está buena. Y para las salchichas también, un pelín. Y esto que sobra, ahí. A ver. Que el coco no llega. Para que se mezclen bien. Se lo imagina un poco desde aquí. Y esto ya está. ¿Esto tienes que mezclar un poco? Sí. A ver. Vale. Esto ya... Aunque no es omite, no se suele hacer aquí en las setas de los mexicanos. Pero bueno. Se ha fregado. Hoy se ha fregado, chicos. Hoy se ha fregado. Como puedes ver... Y está limpio el suelo, básicamente. Bueno. Para lo que suele estar. Por eso. Le damos mezclita. Y a ver. La carne picada sí que le vamos a dar un gustazo. ¿Vale? Le vamos a dar un buen gusto. Porque aparte de las especias... Vamos a pagar el fuego del otro lado. Aquí le vamos a meter candela. Dame candela. ¡Tabasco! ¡Hostias! ¡Vamos! Vamos a darle... Vamos a darle... Vamos a darle... Venga ahí, bien de tabasco. Así que no las opciones a que no le apetezca tabasco, ¿no? A que no le guste, que se joda. Que se joda. Y salsa barbacoa. Vamos a meterle también... Bien... De salsita barbacoa. Todo esto, es de régimen, ¿no? Hombre... Ya tenemos el fuego muy bajito porque nuestra carne ya está hecha, ¿vale? Entonces simplemente estamos integrando. La lucecita de aquí que me vendría bien para que el plato trabaja mejor. Simplemente para que se integre todo y se vaya también el picante este tan fuerte. Y ahora ya lo dejamos la carnecita a su amor. Ya tenemos todos los ingredientes, la carnecita, salchichas, las pechugas, todo vegano. De todas formas, la ventaja que tiene el taco, que el taco en realidad es un envoltorio, pues metad lo que quieras. Si le queréis meter solo el guacamole, perfecto, un poquito de tofu o así frito, sin problema. Un taco de pescado también. Para prepararlo, la sartecita, bien caliente, cogemos nuestras tortillas, marca bola, de las que nos gustan. ¿A ti quieres decir? Que se ponga calientita. Ah, esta de aquí. Ya estaba bien caliente, ¿no? No, le queda un poco. Que se caliente nuestra torta por un lado y por otro. ¿Qué es lo que pone en el sobre? Por supuesto. Hay que leer siempre las instrucciones. Venga, va, chicos, aquí vais a ver cómo se cae. Que no, mira, bien calentita. Ya tendríamos una. Y ahora, ¿cuál preparamos? ¿Cuál te apetece más? Venga, va, esta. ¿Esta? La de... La de... La picante. Vamos a hacerla. La apago y luego lo preparamos. Vamos a hacer la picante. Pues mira, la picante le voy a poner una basecita de arroz. Base de arroz. Un poco de chicha. Por supuesto, la chichita. Y ponemos ahí bien de chicha. Con ganas. Hombre. Aquí estamos. Bien de chicha. Y para darle un poquito de frescor, cogemos lechuguita y un poquito de limón. Y esa no lleva queso ni nada, ¿o sí? Hombre, pero el queso es el toque final. Ah, yo qué sé. El queso le metes... Me he puesto así la cosa. Sí, para no. ¿Qué ves ahí? ¿Hay bien de quesito? Sí, hay un poco, ¿no? Sí. Y para que me maten los mexicanos... Salsa barbacoa. ¡Más salsa barbacoa! Bien. Muy mexicana la salsa barbacoa. Y aquí tendríamos... Se enrolla. Se cae todo por los lados. Hombre, pero eso es la elegancia. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Oye, estupendo. Nuestro primer burrito. ¿Está bueno o qué? Esto sí que es un éxito. ¡Ah, por el siguiente! Siguiente. Misma operación. ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Yepa! 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 ¡Casi se cae! No, está perfecto. Ay, hombre, esto está perfecto. El siguiente... El siguiente de salchicha. Venga, va. Sí. El siguiente de salchicha... Salchicha y arroz. ¿Y lechuga? Sí. En vez de la carne picada, que la carne picada está bastante especialita, arroz. A ver, en México, se le pone... En vez de arroz, se le pone frijoles. Pero yo no pongo frijoles porque... Así que arrocito... Mira, pero yo sí se los puedo poner. Los puedo poner, los judías. Arrocito. Ahora, unas salchichitas, que por eso las he cortado, para que el bocado sea más... Agradable. Más agradable. Y no se caiga todo. Más delicado. Estas salchichas, recordad que está... con las especias mexicanas. Más la pimienta y todo lo que le echan a la galetería. Te voy a poner un poquito de tabasquito. Hala, un poco a solo. Un poquito. La lechuga. Bueno, si nos ve algún mexicano, que nos dé algún consejo o alguna crítica constructiva. Y recando lo de constructiva. ¡Pinches pendejos! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de la chingada! Puede ser comentario racista de... De la roveta. Vamos a echarle queso y pa' adentro. Venga. Bueno, esto es taco de queso con salchicha. Vale, a este no le voy a echar salsa, pero sí lo voy a apretar un poquito más. ¿Qué te lo vas a apretar? Con el permiso de los mexicanos lo voy a hacer más kebab que otra cosa. Para manejarlo mejor más que otra cosa. Sí. Y me voy a comer la mitad para que me van a ser que deje. ¡Hombre! Y el suel me dice... ¡Tas un poco! ¡Tas un poco fan, eh, no! ¡Hombre! ¡Hombre! Mucho más fresco que el otro. Pero muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque no lleva tabasco... No, por salsa barbacoa... Yo no me imagino. Pero entra de maravilla. Me encanta. Muy bueno. Pues este yo lo probaré mañana. Que era... ¡Al siguiente! ¿Ya ves el que estaba yo deseando? El de guacamole. ¡Ajá! Aunque, jodo. El de carne picada... ¿Pica o qué? No, 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 no. Pero fantástico. Pues calentamos nuestra tortilla. La segunda igual que la primera y que la tercera, ¿no? Sí. Y aquí vamos a... A triunfar ya. Sí. Ahí bien calentito. Pero eso queda solamente templado o queda calentita. Hombre, depende de la tabela tengas. A mí me gusta que está templadito. Tampoco... Para sostener los ingredientes, básicamente. Que se haga... Pero tampoco que se queme. Porque si no, también estará mala. Por cierto, esto es de maíz, ¿no? Esta ya la he cogido de trigo. Porque... Vale, pues ya teníamos... La tortilla. Y aquí vamos a hacer... Vamos, maravillas. Un pelín, pelín, pelín de arroz. Para que haga maceta. Para que haga cuerpo. Sí. Nuestro fantástico guacamole. De trozo gordo. Esto ya como lleva... Un limoncito y tal... No le voy a poner limón. La pechuguita. Troncitos de pechuga. Chicos, vamos a hacer un homenaje a México. Con más tabasco. Vamos a echarle un poquito de tabasco. Venga. Nuestra lechuguita. Oye, esto no se le echa cebollita. Ya lleva el guacamole. Ah, sí, es verdad. Y más queso. Y más queso. Ahora queso. Bueno, y ahora si se puede... Sí, se puede. Sí. Bien pretito. Hostia, yo es que alucino con los de los kebabs. Que hacen física cuántica, ¿eh? Con los... Sí, al milímetro. Y además es que van cargados normalmente. Y dices, no se cae. Bueno, este magnífico kebabs mexicano. Vamos a darle. Está bueno. Veamos plano de cara de felicidad. Es cojanudo. Otro leído también, ¿eh? Bueno, y de los tres, ¿cuál es el que más te ha gustado? Hostia, no lo sé. Y le espera que voy a... O qué diferentes situaciones te tomarías uno. Este para verano, ¿no? Yo que soy muy carnívoro. Entonces el primero. Pero es que todos están súper buenos. Chicos, probadlos. Me decís, ¿vale? Vale. Bueno. Nos vemos, chicos. Yo me quedo ahí dándole, ¿vale? Sufriendo. Hostia, encima es un teddy menos. Por cierto, una peliculica para que no... Sí, sí, una peliculica. A ver, anoche que me desperté de madrugada, estaban echando una película en la que salía el personaje de Serpiente Pliskin. A ver, ¿de qué película es ese personaje? La semana que viene lo... ¿Diréis? ¿O no? Hasta luego, gente. Hasta luego. Oye, gente. Suscribiros, darle al me gusta, compartir. Para darle a conocer este magnífico canal de Facebook. Y si no, nos vamos a coger un rebote. Hombre, no somos muchos de mal. Nos vemos, chicos. Hasta luego, gente. Chao.